¿Qué es el carros eléctricos puros? Existen los carros eléctricos puros, que es EB, que son pues lo que nos meten en la cabeza cuando nos dijeron vamos a electrificar el mundo. Y existen los híbridos, que son vehículos que comparten la tecnología eléctrica y la tecnología de motores térmicos. Digamos que la esencia de la filosofía es que cuando estoy en ciertas condiciones puedo usar únicamente el motor eléctrico, especialmente en tráfico y en condiciones lentas donde hay alta contaminación, para que no haya tanta emisión de gases y tener un carro mucho más eficiente y limpio. Dentro de los híbridos, pues obviamente lo primero que hay son híbridos que tienen un sistema completo de motores eléctricos con sus correspondientes baterías y su correspondiente sistema. Lo llamamos Plug-in Hybrid Vehicles. ¿Por qué son de enchufar? Porque la parte eléctrica es una batería que tiene gran autonomía, 80 kilómetros o más, y eso va creciendo. Y tiene también grandes capacidades, son vehículos que caminan a más de 100 kilómetros por hora, o sea que uno puede andar en el carro eléctrico mucho más allá del brinco entre semáforo y semáforo. ¿Y cómo funciona? Pues obviamente que lo conecto a la batería, bien sea en mi casa, cuando me pasa en la estación que viene con el carro, o en las estaciones públicas, cuando las hay en abundancia, con la ventaja de que si se acaba la electricidad, puedo seguir funcionando con el motor térmico. Pero son carros que tienen independiente su motorización térmica y su motorización eléctrica, y ambas son complementarias, tanto en la potencia como en la eficiencia. ¡Gracias!